La luna cayendo No importa quién tú eres La luna nunca se vence No importa quién tú eres La luna nunca se vence Si no hay un centro del mar No se sienten las tranquilidades Tiene que haber una bandera Y no hay serenidad No importa cómo ahora Hoy en tu bebé Se lo mandó la luna Onde la hoja se vence La luna que está corriendo La luna que está cayendo Nadie se puede encantar Que a la larga hasta el sembrano Se la dan cuenta Que a todos vamos igual No importa Hoy en tu bebé La luna sigue cayendo Subiendo Que duela, que duela La luna es en la cueva No importa quién tú canta Si la vida es que te manda De a anta No importa quién tú canta Lluvia, lluvia a veces 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 CC por Antarctica Films Argentina